Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vela Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia Hey, a su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Yo no te miento Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Loving you was easy Thought you'd never leave me Yeah, yeah Wrapped around my finger I see you when I see ya Yeah, yeah Now I'm here and around And you've been running around I didn't think I missed you Now I'm feeling like a fool It hit me like a heart attack When you finally left me, girl Thought I'd never want you back But I don't wanna live in a world without you I don't wanna live in a world without you I don't wanna live in a world without you Never really noticed Never really noticed all the little things you did Never bought you roses Always was around my friends My friends Now I'm here and I'm here and around Now I'm here and around And you've been running around I didn't think I missed you And I'm here now and I am so Now I was feeling like a fool Now I'm feeling like a fool No, ooh No, ooh Hit me like a heart attack ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 I know you moved on I heard you're doing better without me Girl this is driving me crazy Can't you see what you're doing to me She let go She killed me when she said it was over Now I'm in the middle of nowhere I got no space to breathe I'm missing you baby Up all night going crazy Now my angel can't save me Oh no I'm missing you baby Up all night going crazy Drinking my pain away Girl I'm not with you You're not with me And I don't like the way it feels Este no me gusta Este no me gusta Girl I'm not with you You're not with me And I don't like the way it feels Este no me gusta Este no me gusta Girl I'm not with you You're not with me And I don't like the way it feels Este no me gusta Este no me gusta Girl I'm not with you You're not with me And I don't like the way it feels Este no me gusta Este no me gusta Este no me gusta Este no me gusta Girl I'm not with you Girl I'm not with you You're not with me And I don't like the way it feels Este no me gusta Este no me gusta Girl I'm not with you Girl you know I want you back I love you to the moon and back And they say that you're moving on Yeah You're making the wrong decision Cause you know that I want you back I love you to the moon and back And they say that you're moving on Yeah Este no me gusta Hey Oh no Este no me gusta Hey No Este no me gusta Girl I'm not with you Yeah Yeah Música Listen, yo te miro se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Ay, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus sentidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Ay, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física, tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos revolcamos en la cama y se me aceleran los latidos. Mírame, no me digas que no, que la noche acaba de empezar. Nos espera nuestra habitación. Tu mirada dice que quieres. No me digas que no, no me digas que no. No me quedo contigo aunque sea prohibido. No digas que no, no me digas adiós. No me digas adiós. Que tus labios no mienten, yo sé no. Si este es la primera vez que hice este video, pues tenemos más. Puedes seguirnos por este canal y por el Facebook. Si este 14 de febrero te olvidaste de darle un regalo a tu enamorado o enamorado. No le mandes flores, no le des chocolates, no le regales peluches. Por último, no le des tu amor. ¡Mándale nuestro video! Mándale un besito de parte de Jaycee. Te pido de dorillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche. A ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos que pasan como el viento. Lo revuelven todo y me vuelven loco. No me digas que no, no me digas que no, no me digas que no, yo me quedo contigo en que sea prohibido. No digas que no, no me digas que no, no me digas que no, yo me quedo contigo en que sea prohibido. No digas que no, no me digas que no, no me digas que no, no me digas adiós. Ay, 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 no me lastime más el corazón. Que no tengo siete vidas como un gato ni mala atención. Yo no soy como un foquete de tu diversión, no me trates como un niño que he perdido, vas en dirección. Loco, por pensar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, detiéndotelo todo. Yo no te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. Si me vuelves loco. Ay, 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 ay. Te pido de orillas, luna, no te vayas, alumbra de la noche, a ese corazón desilusionado. A veces maltratar, no te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento, lo revuelven todo, y me vuelven loco, no me digas que no. Do you guys feel good? Are you sure you're feeling good? Can you sing with me? C-L 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy, me dijeron que te vieron por la ciudad Caminando por la calle en la oscuridad Ya llegó la noche, hay un efecto Y se detiene el tiempo Hoy, me dijeron que te vieron en la arena En la fiesta de la playa luna llena Con secuencia de ese gran efecto Y dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga que siga la fiesta de noche y de día Fusión internacional, baila que trae la alegría Venga que siga la fiesta de noche y de día Baila de noche y de día Hoy, me dijeron que en la noche tú eres la reina Que tú mueves la cintura con indecencia Ya llegó la noche de un efecto y se detiene el tiempo Tú, no estás dispuesta a bailar sola Sientes el ritmo y te descontrolas Tú eres la envidia meñándote toda Por eso dance, dance, dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga nos fuimos de fiesta de noche y de día Fusión internacional, baila que trae la alegría Venga que siga la fiesta de noche y de día Baila de noche y de día Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga nos fuimos de fiesta de noche y de día Fusión internacional, baila que trae la alegría Venga que siga la fiesta de noche y de día Baila de noche y de día Baila de noche y de día Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa Que duermes con él Porque sé que sueñas Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Dicídete pa' ver Si te quedas, si te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Cuando te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Cuando te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Ya te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Dicídete pa' ver Si te quedas, si te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Cuando te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Y conmigo te duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Cuando te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Cuando te duelen el corazón Y conmigo te duelen los pies 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 Cómo olvidar que rezaba, para que no te marcharas. Cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar que volaba. Cómo olvidar que aún te quiero, no es que a vivir más quiero. No me olviden pasar tres mil años, puedes pasar en dos lados. Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedes echarme de tu vida, puedes negar que me querí Pero nunca te olvidaré, pero sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezabas, para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar que impulabas Cómo olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a vivir Pueden pasar tres mil años, puedas besar en otros labios Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré, pero nunca me olvidaré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!